Asesora Contable Contador Público Correjado Ángel Elicenzo Correia Cáneras Relaciones Públicas Carlos Alberto Misani Vélez Señorita Ángela Flávez de Cielo Meita Asistente Social Lisette Mis Vélez Cáneras Mis Vélez Cáneras Le damos el guay rallo Le damos el guay rallo Doradoいной las cocas Le damos la guay rallo Le damos la guay rallo David Manicalestrano Dossbigo Banalán gotilla Dorado individual titular Víctol de dranza Dios dispucha Enji Zatarias Le damos los músicos Re thąco Metro casa petits Le damos el embolgtía El aplauso, señoras y señores, el aplauso, que se escuchen las palmas La institución turantera San Miguel Arcángel Turanteros de ayer, hoy y siempre Fundado el 16 de diciembre en el año 2008 Hoy, con Radio CCN Radio Joya Estéreo Y un cáncer de la feita Sentimiento, sentimiento turantero ¿Dónde está Lucho? Y un cáncer de la feita Rosa Chávez Arruinero Tucumano Contamón Público Colegiado Y un cáncer de la feita El Cisacaría Gualcaya Quintos Anarías Gualcaya Juan Gervais Terezcano Hoy con el doctor Jonathan Romero Héctor Reyes Estive Romero Las Caujitas Camita Lisbeth Misterio de Pelo Tati Carina Misterio de Pelo Elsa Romero Jómez Cuba 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 ¡Rolato Infanti Porras! ¡Presidenta Objetriz Judí Contrario Barrino! ¡Otos del licenciado Toda de Espinoza Chávez! ¡Cuánto dijo Villalos! ¡El Chuto Cuyucada! ¡Cuántos sin manos va a interés caro! ¡Príncipe Turante! ¡Persi Sacaría Guaitaya! ¡Gracias! ¡Persi Sacaría Guaita! ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los pequeños en hielo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la hostocris? ¡Que ubique el premio de Luis que le mande la mano! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias por su parte y se los quiero! Yoli, Ronald, Espinoza, Bacuico 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 Yoli, Ronald, Espinoza, Bacuico